La casa es muy bonita, cuatro cuartos, tres baños con piscina, 250 mil dólares. Esta casa tiene dos cuartos adicionales, o sea tiene cinco cuartos. Este es otro cuarto, este es como otra sala. Esta es la sala comedor-cocina, con el garaje, la piscina. Este es el closet de la cocina, closet de alimentos. Esta es la lavadora y secadora. Aquí está la alondra. Este es el garaje, con el aire acondicionado, el motor eléctrico y la puerta para dos carros. Aquí está la casa. Esta es la piscina. Esta casa está en la esquina. Esta es la piscina. Esta es la pieza principal, con todos sus asesorios. Esta casa son casi tres mil pies cuadrados. Este es el baño principal. El baño principal, con salida de la bañera. El baño principal tiene salida de la piscina. Esta es la sala comedor-cocina. Esta es la casa muy alta. Esta casa es una casa muy nueva. Construida en el 2006. Este es el segundo cuarto, con el closet. Este es el segundo baño. Y esta es la tercera pieza, con su closet. Y ahí está la piscina. Esta casa están pidiendo 256 mil dólares, llamada Sergio Jaramillo. 2, 39, 6, 45, 60, 17. Viene a ser una casa con cuatro cuartos, dos baños, dos garajes. Una casa muy bonita, casi nuevecita, con piscina, con piso de baldosa. La casa de sus sueños. Llamé a Sergio Jaramillo, 239, 6, 45, 60, 17. Muchas gracias.